Música Debido a la temporada invernal 2013-2014 y ante la proximidad de las fiestas decembrinas, la Dirección de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública emite una serie de medidas preventivas y recomendaciones para proteger a la población michoacana. La dependencia gubernamental destaca la estrategia de establecer acciones de tipo preventivo al interior del hogar con el fin de minimizar los impactos ante cualquier contingencia o evento natural. Esto debido a que la temporada vacacional de invierno, los accidentes se incrementan en un 50%, sobre todo en la población infantil que se encuentra en la casa por vacaciones. Muchos accidentes están relacionados con la compra-venta de juegos pirotécnicos. La Dirección de Protección Civil del Estado recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura, así como el abrigarse bien sobre todo a los niños y personas adultas. Asimismo, cuidar y no introducir anáfres en el interior de las viviendas por la producción de monóxido de carbono, que es tóxico para el ser humano, además de recomendar no dejar calentadores prendidos por la noche. También se exhorta a la ciudadanía a no dejar encendidas las series de luces en los arbolitos todo el día y a tener cuidado con el uso de las vadoras tanto en el interior como en el exterior. Con información de Redacción, informa Acuasar TV.